¡LOS RUEDA! Hoy presentamos Profesional al Volante Papi, papi, ¿cuáles son los troferes profesionales? ¿Los de la Fórmula 1? Bueno, algo así Es decir, toda persona que maneja un vehículo comercial Por ejemplo, como un tráiler o un bus que es de servicio Y por eso recibe dinero Ya Pero tienen que sacar su licencia profesional Papi, papi, me prestas el carro para ir donde le chiquen por mi No, 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 está bien Ten cuidado y no olvides tu licencia Ay, no, mi papá, bye ¿Entendiste? Más o menos Mi niño no es profesional, ¿cierto? No Imagínate que la mayoría de accidentes de tránsito Son provocados por choferes profesionales Que son irresponsables ¿Y si quieres ser muy profesional? Pues tienes que estudiar mucho, seguir cursos Pero no todos llegan a ser profesionales Papi, tapa el carro, pero a peñitas Como mi niño, ¿cierto? Nos tuve, está Nos tuve, está Nos tuve, está Nos tuve, está Gracias por ver el video.